Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos Exactamente por donde lo dejamos Tenemos un cofrecito Recompensas gratis Abre los cofres y descubre las recompensas Gracias Ah, que vale, hoy voy Ah, vale, pensaba que me había gastado 80 Pero no, no ha sido así Uy, ¿dónde está el campeonato? ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi campeonato? Ah, vale, aquí está la arena Que ahora han puesto un icono de unos huevos Bueno, vale Acceso gratis Vamos, para allá ¿Qué es esto, batalla? Claro, la arena Oigo, ¿qué es esto? Estoy desconcertado ahora mismo Pero bueno, hace tiempo que no entro Así que vamos a ver qué es lo que Nos encontramos, como siempre digo No quiero utilizar nada Vale, cosas de Halloween ¡Uh, qué gallo! Cosas de Halloween Ah, ¿y cómo no le dices hago esto? No sé, pregunto ¡Hala! ¿Cómo hago esto, tío? Bueno, pues en vez de hacer así Lo lanzo tal cual, así, ¿no? Es más easy ¡Tonda! Pues mejor, ¿no? Bueno, bueno, bueno ¡La competición! ¿Es en tiempo real? Pues no lo sé, sinceramente A ver, ¿qué puedo hacer? No me convence mucho, sinceramente Pero bueno Bueno, he conseguido hacer explotar algo Pero no me convence demasiado Sinceramente Vamos a lanzar a bomb ¡Bomb! ¡Bien! ¡Buelvo, bomb! Me gusta Ha recuperado un poquito él Aunque yo tengo más puntuación ahora mismo A ver ¡Meh! ¡Wow! Esto es un poco raro Un poco bastante, de hecho Voy a lanzarte a ti Pero dándote a... Dando un golpecito ahí A ver, ahí Es capaz de llegar Espérate Espera, 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 espera A ver ¡Uy, boleda! ¡Toma ya, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande, tío! ¡Ah! A ver ¡Muy bien! ¡Uy, chaval! ¡Madre mía! Llevo tiempo sin jugar ¿Y cómo está saliendo? ¡Vamos! A ver Muchos globos veo por aquí De hecho Vamos Si llegase a colar Matilda por aquí Pero no puedo O sea, olvídate Los blue pueden hacer bastante dañillo Pero es un poco extraño Sinceramente ¿Cómo va a hacer esto? Vale Desequilibra Pero no lo va a conseguir tirar, ¿verdad? Bueno, tira un cerdito Se cae Golpea al otro cerdo Pero no explota el TNT ¡Ay! Encima se me ha quedado ¡Oh! El puente ese Me está obstaculizando ahora mismo, tío A ver, Matilda ¿Puedo contar contigo? No Vamos Así, es la única ¡Ay! Le cae Pero no le mata al otro ¡Cáete, cuadrado! ¡Cáete! ¡Ah! No se podría haber caído, tío ¡Cómo me la ha liado, eh! Muy injusto Es que el maldito Esto va a ser muy difícil Pero lo voy a intentar ¡Vamos! Pensaba que se daba, tío Hubiese hecho más Y no le hubiese dado los botoncitos, tío No voy a llegar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Bueno, pero ahora sí he ganado, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nueve estrellas! Dí que sí, chaval Dí que sí Bien ¡Ah! Mira, y vas subiendo de nivel Según las estrellas Ah, vale, que le han cambiado el sistema Me gusta En fin Muy bien Podemos acceder, evidentemente A un... Otra vez Vamos a acceder a otra competición Y no te olvido Pero no De hecho lo que voy a hacer Es lo que siempre suelo hacer ahora mismo Que es, efectivamente Todo eso que me gusta mucho Así que vamos directamente con la pantalla 73 Pero antes vamos a reclamar, evidentemente Nuestras recompensas ¿Qué hay? Consigue 10 estrellas ¡Ah! Vale Muy bien Pues nada Vamos para allá Vale Vamos a ver qué tal ya Pantallas normales Veo mucho globo Están muy esparcidas Las plataformas A ver Eh... El huevo de Matilda Puede entrar en las plantas Estas que escupen Creo que sí Pero tengo una duda Porque si lo hago bien Puedo hacer un combo muy bueno Voy a intentarlo Bien Vale No era eso Lo que quería hacer exactamente Pero Muy parecido Lo que quería es que Matilda Tiese a los globos Del barco del final ¿Sabes? Era eso lo que quería No sé si cargarme directamente Los globos Voy a tener que utilizar a dos Eso seguro Uh... No me convence esto Vale No me cargo a ningún globo Ojo Va a caer el otro blue Ha sido un error Utilizar a los blues Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Maldita sea No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Hemos empezado un poquito chungos Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Y no me deja hablar Bueno Por lo menos consigo otra Terence Por lo menos Ah, que bueno El robot ese que tiene construido ahí Pues vaya tela, eh Siempre hay un cerdito ahí Asqueroso, tío Vale, voy a hacer esto Me lo cargo Oh, perfecto Dime, dime, dime Dime, 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 dime No Con la más suerte que tengo yo, tío Vete No Dime No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Se va a quedar detrás Se cae Bien Bien, 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 tío Necesito golpear eso Necesito golpear eso Wow Cómo lo hago bien, tío Cómo lo hago bien Pues así Yo creo que así Bien Qué lástima Tendría que haber caído Espera, que me lo devuelve Ja, ja, ja Pong ¿Te imaginas que se vuelva a colocar en el En el Departo, eh? Qué lástima, tío Pero tengo que hacerlo así Wow Solo con red Wow Imposible, tío No fastidies Imposible No puedo, no puedo Te lo cargo Pero no hago nada ¡Ah! ¡Uy, Matilda, por favor! ¡Oh! Cómo lo hago, tío Cómo lo hago El maldito cerdo que está en medio Es el que me preocupa No creo que lo consiga Porque hay un Hay Hay Roca allí No lo voy a conseguir Pero bueno La idea era esta Pero no Es que no le va a dar No voy a hacer el combo suficiente Para que se cargue a todos Y encima Y encima no he lanzado el huevo bien ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Maldita sea Perdemos un corazoncito Vamos a reintentar ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¿En serio? A ver Vamos a ver No sé si utilizará alguno No Es que puedo ¡Guay! ¡Qué gallos me salen hoy! Es que sí que puedo hacerlo ¡Buah, tío! Ahora es más difícil Ahora es más difícil ¡Qué narices, tío! Mira el final, tío Voy a intentar hacer algo parecido Y no lo he hecho, tío Y no lo he hecho, tío Ojo al dato, tío Nada, esta la voy a perder, tío Ojo al dato Que mira cómo se han quedado los cerdos, tío Ya se podría ver el cargal del final Porque ahora pierdo otros dos cerdos No por otra cosa No por otra cosa ¡Vamos! La leche que te han dado, tú Maldita sea Ya he perdido un montón de... De pájaros, tío Ja, mira dónde se ha quedado Ja, ja, ja Vamos ¡No! ¡No! ¿Cómo se ha quedado? Maldita sea, tío Maldita sea Es que me da una rabia Me da una rabia esto Cuando pasa esto, tío Me lo he cargado Pero... ¡Buah, tío! Me voy a quedar otra vez igual, yo creo Míralo, tío Nada, encima nada, ¿eh? ¿What? ¿What? Venga, esta ha sido... Esta ha sido la... La... La cochambrosa, ¿sabes? ¡Qué picor de nariz! ¡Por favor! A ver, que con lo bien que habíamos comenzado En el modo arena Es que esta primera pantalla, tío Esta primera pantalla, tío Tío, me molesta mucho esta primera pantalla, en serio Sí, gracias Pero eso no me vale de nada De nada, tío Sé que puedo hacer esto, tío Lo sé Y siempre me pasa, pero al revés, tío Siempre me da con el... ¡Buah! Bueno, a ver ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo narices hago esto, tío? A ver Le quito los globos... Le quito el globo grande y no... Tengo que perder cuatro pájaros aquí siempre, tío Vaya tela, tú Vaya tela Vaya tela lo que me han puesto en medio, tío Lo desbalancea, pero... ¡Se queda exactamente! ¡Es que es increíble, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡A los dos, por favor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es que es increíble este juego, tío! ¡Es increíble! Cuando quiero tocar las narices ¡Cómo las toca, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Y se queda justo un acacho de piedra ahí Para que no pueda caer el cerdito, tío! ¡Increíble, tío! ¡Yo estoy en la tercera pantalla, tío! ¡Otra vez igual! ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea, tío! ¿Cómo es posible que la roca que ha caído en la torre de en medio No lo haya conseguido dar, tío? ¡Es flipante, tío! ¡Es flipante este juego cuando quiere, tío! ¡Madre mía! ¡Es que no lo voy a hacer! ¡Nada! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡La primera pantalla después de mucho tiempo! ¡Y no me la paso, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Lo que me saca de quicio este juego a veces! ¡Pero es que me da rabia, tío! ¡Es que me da rabia, tío! ¡Voy a utilizar a MyTigle, tío! ¡Me da rabia, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Maldita mala suerte que tengo, chaval! ¡Flipante, tú! ¡Vaya tela, tú! ¡Fíjate la madera que está balanceando, ¿vale? ¡Fíjate en ella! ¡A ver! ¡No, es que a lo mejor sobrevive y todo! ¡No, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Me va a dar algo, tú! ¡Qué falso, tío! ¡Joder, chaval! ¡Me cago en todo lo que se venía, tío! ¡Vamos a dar los patos ya que me han tocado! ¡Ojo al dato, eh! ¡Espérate que ha... ¡A menos mal que no ha aguantado! ¡Menos mal, eh! ¡Menos mal! ¡Me parto, tío! ¡Es que me parto! ¡Menos mal, tío! ¡Voy a intentar pasarme a Sidmite Eagle, ¿vale? ¡Lo voy a intentar! ¡Ostras, tú! ¡Qué fuerte, tío! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, pero mal! ¡Dios, tío! ¡Bendita mala suerte que tengo! ¡Pero me ha salido bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha quedado un cerdo aquí detrás del marrón otra vez! ¡No puede ser verdad, tío! ¡Bien! ¡Vaya tela, chaval! ¡Vaya telita, tío! ¡Pero me lo he conseguido pasar! ¡Chicos, mira! ¡Ha empezado y acabo bien! ¡Lo de en medio ha sido un matojo ahí de... ¡De cosa rara, tío! ¡De mala suerte que ocurre a veces en este juego! ¡O por lo menos me ocurre a mí! ¡Pero bueno, chicos! ¡Espero que os lo hayáis pasado muy bien! Si os ha sido, por favor, no olvidéis de darle al botón me gusta justo abajo del vídeo Dejarme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Y nos vemos en el siguiente episodio También en el canal principal, que lo tenéis siempre debajo en la descripción Un saludo, chicos Me estoy ahogando Pero nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!